Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento, hoy como cada lunes vamos a ver que cositas se van a ir del juego y que cositas van a llegar, que son bastantes las cosas que se nos plantean el día de mañana, bueno, sobre todo, ya sabéis, novedades desde la versión japonesa y todo lo demás, pero también es cierto que en la versión global tenemos bastantes cositas que hacer para la próxima semana. Lo primero recordad los eventos que van a desaparecer, Chino, Itachi y las emergency missions de Jinpachi, Kushimaru, Fuguki, Ao y el cuarto Raikage, todas estas misiones desaparecerían y las misiones que van a aparecer son las que os pongo por pantallita, que son las emergency missions de, bueno, los de abajo, de los de siempre, que bueno, ahora los mencionaremos, pero lo importante, la nueva emergency mission, emergency mission de Choji, que me han dicho que tiene condiciones de victoria especiales, mañana cuando llegue la versión global las veremos por encima, obviamente las mencionaré en novedades desde Japón, a pesar de que, bueno, realmente novedades desde Japón ya han sido, sino que ya habrían llegado a la versión global, pero bueno, traduciremos estas nuevas misiones, estas nuevas condiciones de victoria, para ver qué es lo que nos piden, que obviamente me parecen interesantes, ya sabéis que llevo bastante tiempo pidiendo que sean un poquito más novedosos, sean un poquito más originales a la hora de pedirnos condiciones de victoria distintas a las habituales, normalmente es, utiliza un equipo de este color, utiliza un equipo de este otro color, utiliza un equipo de este otro color, utiliza un equipo de este otro color, y eso la verdad es que acaba perdiendo la gracia. Pero bueno, ya veremos qué es lo que nos piden, insisto, según me han dicho son condiciones de victoria distintas, como veis por ahí parece ser que vamos a tener que hacer una combinación de tres para acabar con el boss, para conseguir una perla, luego pues bueno, habría que ver las estas, el resto de condiciones, gente, como siempre esto es una especulación, estoy leyendo los kanjis por encima, y la primera puede dar pie a lo que os he mencionado, que tengamos que acabar con el boss pegándole con nuestros tres ninjas al mismo tiempo, pero bueno, son especulaciones, mañana lo confirmaremos. Además de eso, tendremos los impacts, perdón, de Madara Revivido, de Kisame y de Gengo. Realmente lo menciono, importante, farmead a este Gengo, es muy 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 buena carta, es una de las pocas cartas que sirven para hacer busteos, de hecho, os recomendaría que farmeaseis 2 en el caso de que no tengáis al Naruto One Tail. Se queda pereza porque esta carta no sirve nada más que para eso, pero de verdad, merece la pena, es una buena carta, así que farmead a este Gengo, yo lo intentaré farmear Ultimate, porque lo tengo al nivel 100, pero no lo tengo Ultimate, y es una carta que se utiliza a día de hoy, con lo cual, de verdad, farmead a este Gengo. Luego tendríamos las emergency mission de Iruka, de Kurotsuchi, de Hanzo y de Edo Asuma, estas serían las emergency mission que tendremos durante la semanita que viene. Volvemos de nuevo a la versión global, importante, se acaba la Qualifier League, si no has llegado a tier ese rango 10, date prisa, porque no cuesta absolutamente nada, como sabréis yo me he echado unas cuantas partiditas, tampoco he jugado en exceso, pero he jugado unas cuantas partiditas, y con apenas 25 wins, 6 derrotas, he llegado a tier ese rango 10. Obviamente, esta Qualifier League he tenido un equipo bastante mejor que en Qualifier Leagues anteriores, sobre todo en la anterior, que para mí fue un completo desastre, y es que ahora, pues bueno, tener a Tobirama no es tan relevante, a pesar de que obviamente, pues, se nota. Así que, muy contento con esta Qualifier League, habrá que darle caña a la 5K League, que empezará el viernes, recordad que el viernes de esta semana que acaba de entrar, podremos empezar a jugar por ese Gai, tendremos que darle caña a la 5K League, para quedar lo más arriba en el ranking posible, y conseguir a ese Gai Sensei, que pinta bastante bien, tenéis el análisis en el canal, si no la habéis visto. Así que, últimas horas para entrar en esta 5K League, gente, dadle caña, porque juraría que no se ha cerrado, ¿verdad? Ya sabéis que, bueno, ampliaron los espacios hasta un punto en el que cualquier persona puede entrar en la 5K League, al principio había espacios muy limitados, pero ahora todo el mundo puede entrar en la 5K League, sin ningún tipo de problema. Así que, si no habéis entrado, insisto, seguid dándole caña, o al menos llegad lo más alto posible para maximizar las perlas que podéis conseguir, porque mañana, en algún momento, no sé si mañana o pasado, no os preocupéis porque repartirán las recompensas de la Qualifier League, y todos los que hayáis llegado a tirar ese rango 10 conseguiréis esas 40 perditas, que la verdad es que se agradecen un montón. Luego está el tema de los banners, ¿banner qué desaparecerá? El banner de personajes hard relacionado con el Blazing Bass, ¿no? Este banner de personajes hard va a desaparecer, y los banners que van a aparecer son bastante variados, y es que tendremos mañana, en la versión japonesa, el nuevo Blazing Festival, del cual, bueno, aún no sé absolutamente nada, de hecho, no se sabe absolutamente nada, simplemente especulaciones sobre qué personaje puede ser, hay mucha gente que dice Kaguya, mucha gente que dice Hamura, personalmente espero que no sea un Hamura, y aparte de eso, también hay gente que dice Sakura. Yo sigo apostando por Kaguya, personalmente me haría más ilusión Sakura, pero bueno, sigo apostando por Kaguya, así que mañana veremos ese nuevo banner, pero más allá de eso, tenemos el banner de los samuráis, que es una auténtica gozada, mañana en el Novedades desde Japón hablaré sobre él, a pesar de que, insisto, este banner ya está en la versión japonesa, y de hecho, desaparece mañana, pero debería aparecer mañana en la versión global, o al menos durante la semana que viene, durante esta semana que va a entrar, en la versión global, porque juraría que este banner no entró el martes. Es un banner muy, muy, muy decente, 6 steps en los cuales en 3 o 4 steps de entre medias te garantizan personajes, de hecho, juraría que te garantizan personajes Featured en 2, y luego hay un step que te garantiza Sasuke, y otro step que te garantiza Naruto. El banner es increíble, de verdad, el banner es muy bueno, pero de nuevo, sabéis que me quejo un poco, me quejo bastante, y creo que con razón de que no sean suficientemente originales como para sacar un banner distinto, una temática distinta, parece ser que solo explotan a los samuráis, que ojo, son cartas increíbles y el banner es una barbaridad, pero una cosa no quita la otra, me gustaría que fuesen un poquito más originales. Y aparte de eso también aparecerá el banner de Limit Drake de Shikamaru y Choji, dos cartas que, bueno, ya os lo he dicho en mi opinión en mil ocasiones, Shikamaru puede ser viable, incluso para PvE, pero para PvP, bueno, me parece totalmente inútil, dado que hay cartas que le pasan por encima, vamos, un montón. Y luego tendríamos a Choji, que, bueno, puede tener su gracia en la próxima Fajka Galik, que supuestamente va a ser de personajes wisdom citados, de alguna forma, ya sea en velocidad o ya sea en daño, y puede ser bastante interesante, pero sigo diciendo lo mismo, son cartas que no caben en el meta actual a día de hoy, son muy simplonas, son muy... son inferiores al resto, obviamente el juego sigue evolucionando, estas cartas cuando salieron eran muy buenas, pero a día de hoy, pues, es prácticamente imposible tener en cuenta estas cartas. Así que, nada, no recomendaría tirar este banner, por muy interesante que sea, dentro del propio banner está Angara, está Hinata, hay cartas muy decentes, pero a mi parecer yo no tiraría en este banner, luego ya como siempre, vosotros decidiréis. Así que mañana, insisto, se acaba esta Qualifier League, dadle caña lo más rápido posible, y mañana le daremos caña a la nueva Merchantsy Mission, esas nuevas condiciones de victoria, y veremos el banner en particular, porque seguramente os traiga un vídeo hablando sobre los banners, sobre en particular este, este, el banner de los Samurais, que es bastante interesante. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo, disculpadme por la inactividad estos días, estoy muy liado con temas de la universidad, en apenas una o dos semanas entrego todos los trabajos, y estoy hasta arriba, así que espero un poquito de comprensión. Nada más, nos vemos mañana en el vídeo de novedades, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!